El funeral de la reina Isabel II, la mayor operación de seguridad que ha visto Londres. Este lunes más de 10.000 agentes de policía están de servicio y los agentes de la capital están complementados con refuerzos de los 43 cuerpos de policía británicos. Se trata de un reto de seguridad sin precedentes, considerando la lista de invitados al funeral de 500 emperadores, reyes, reinas, presidentes, primeros ministros y otros líderes de todo el mundo. Según el subcomisario de la policía metropolitana Stuart Cundy, esta es una operación enormemente compleja que supera incluso a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Se prohibió temporalmente el vuelo de drones sobre el centro de la ciudad y el aeropuerto de Heathrow suspendió decenas de vuelos para no perturbar el servicio fúnebre con el ruido de los aviones.